Las cosas que me paran la vida Aquello que está en superficie Sin brillo y sin un buen final Lo que siempre me quita la paz No vale ya la pena pensar El mundo se puede derrumbar No perderé ni un minuto más sin ti Solo tú Le das todo el sentido a la vida Sin ti mi mundo pierde la risa Solo importas tú en mi vida Solo tú Le das todo el sentido a la vida Sin ti todo me pasa deprisa Solo importas tú En mi vida Solo tú Las cosas que me paran la vida Aquello que está en superficie Sin brillo y sin un buen final Lo que siempre me da la vida Lo que siempre me quita la paz Lo que siempre me quita la paz En eso ya no debo pensar Mi mundo se puede derrumbar Tú eres mi principio a la vida Tú eres mi principio y mi final Solo tú Le das todo el sentido a la vida Solo tú Sin ti mi mundo pierde la risa Solo importas tú en mi vida Solo tú Le das todo el sentido a la vida Solo tú Si en ti todo el sentido a la vida Si en ti todo me pasa deprisa Solo importas tú en mi vida Solo tú Quien da valor a todo lo que pueda alcanzar Quien da todo el sentido a lo que quiera lograr Solo tú Quien hace de mis sueños una realidad Ya nada ocupará tu lugar Solo tú Solo tú Solo tú Le das todo el sentido a la vida Sin ti mi mundo pierde la risa Solo importas tú en mi vida Solo tú Solo tú Le das todo el sentido a la vida Sin ti todo me pasa deprisa Solo importas tú en mi vida Solo tú Solo tú Le das todo el sentido a la vida Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Gracias.